Hace un mes hubo nuevamente una muerte violenta de defensores del medio ambiente en el Amazonas. Vamos a ver un buen informe sobre qué está pasando en Brasil. José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espíritu Santo da Silva fueron asesinados el pasado 24 de mayo en una reserva ambiental en el estado de Pará, Brasil, donde vivían desde hacía más de 20 años, subsistiendo con la extracción artesanal de caña. La pareja vivía en el llamado proyecto agroextractivista Praialta-Pirañeira, una reserva de más de 20.000 hectáreas en plena Amazonia, en la que residen 500 familias y donde está permitida la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, no así la tala de árboles. Ambos eran activos dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas de Pará, una organización no gubernamental fundada por Francisco Chico Méndez, el conocido líder ecologista asesinado en 1988, y se habían cansado de denunciar amenazas de empresarios madereros interesados en invadir la reserva para talar especias de árboles de alto valor comercial. Da Silva y su esposa habían advertido el año pasado que corrían el riesgo de seguir la suerte de Méndez y de Dorothy Stang, una monja estadounidense, asesinada también en Pará por defender a campesinos sin tierra. Sin embargo, nunca obtuvieron protección policial. Contemporáneamente al homicidio de los Da Silva, otras tres personas fueron asesinadas en zonas rurales de Pará, pero en las últimas cuatro décadas, el número de crímenes en las zonas rurales brasileñas alcanza a 1.580 y solo uno de los responsables está en prisión. ¡María de Espíritu Santo! La Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo vinculado a la Iglesia Católica que estudia los casos de violencia contra campesinos en Bersil, publicó una lista con 125 activistas amenazados de muerte en el país. De ese total, 30 residen en Pará, un estado donde la impunidad está a la orden del día. Luego de estos últimos asesinatos, el gobierno de Dilma Rousseff movilizó a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en un operativo denominado Defensa de la Vida, una acción coordinada entre los policías, militares y civiles del Estado con la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Esta ola de crímenes contra activistas ambientales y sociales en la Amazonia coincide con la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Código Forestal, una de las primeras derrotas sufridas por Rousseff en el Parlamento. Aunque aún resta la aprobación del Senado, y la Presidenta ya anticipó el veto de los puntos más polémicos, calificando la aprobación como una vergüenza para Brasil, el proyecto suaviza la protección de la selva y posibilita el avance de la producción agrícola en un país donde el 1% de la población posee el 46% de las tierras aptas para el cultivo. Es poco dinero, no hay estradas, hay historia de que hace dos meses un determinado trabajador fue asesinado y que no hay como pasar por las estradas que hay para ir a buscar los cuerpos. Entonces, esto es absurdo el depoimiento que nuestros compañeros del sindicato hacen. Entonces, tiene que haber una priorización y creo que el gobierno brasileño necesitaba colocar en la agenda política del Estado brasileño la necesidad de hacer reforma agrária. La ley nacional vigente establece que los establecimientos agrícolas en la Amazonia deben mantener un 80% de cobertura forestal. El nuevo código deja exentos de esta norma a los pequeños agricultores propiciando que los grandes terratenientes dividan en los papeles sus terrenos entre familiares y desaten una verdadera catástrofe ecológica. El código forestal implica además una amnistía para las empresas que hayan talado bosques y selvas en zonas menores a 400 hectáreas hasta mediados de 2008 y traslada la responsabilidad del cuidado de las reservas protegidas hasta ahora por la nación a los estados y municipios. Así, el control de los crímenes y abusos pasaría a depender de los gobernantes locales, muchas veces cómplices de las mafias y los grandes terratenientes. La deforestación en la Amazonia se multiplicó por 6 desde 2010, según imágenes satelitales difundidas por el gobierno brasileño. Solo entre marzo y abril de 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosques. El gobierno del Partido de los Trabajadores respondió a estos datos nombrando un grupo de emergencia para investigar las causas. Paradójicamente, al mismo tiempo, Rousseff acaba de autorizar la construcción de una mega represa hidroeléctrica en Belo Monte, sobre el río Ginú, en plena Amazonia, pese a las protestas de los ambientalistas, los pueblos originarios, la organización de estados americanos e incluso el Ministerio de Medio Ambiente. En Pará, 200 integrantes de movimientos sociales invadieron el prédio de Eletronorte en Belén. Los opositores al proyecto temen que la obra genere problemas sociales y ambientales, ya que la represa inundará 516 kilómetros cuadrados y desplazará a 16.000 personas de sus tierras. La violencia social y política en la Amazonia dejan al descubierto una vez más la desigual lucha en torno a los recursos del principal pulmón del planeta. Los 6.000 millones de dólares anuales y los 170.000 puestos de trabajo que podría generar el negocio de la tala sostenible en el Amazonas son utilizados como arma de batalla por los defensores del nuevo Código Forestal, soslayando los 86 millones de hectáreas de selva que serán puestas en riesgo si cambia la política medioambiental brasileña. Una posición compartida por los últimos 10 ministros de medioambiente que ha tenido Brasil desde 1973, quienes, a través de una carta común dirigida a Dilma Rousseff, la instan a impedir un desastre ambiental anunciado. La riqueza de Amazonas es tal que siempre hubo violencia con los garimperos, que son los buscadores de oro, con recolectores de caucho. Es un sector históricamente donde, sobre todo, los delegados, los luchadores por los derechos humanos o por el medioambiente han sido muy castigados. Pero más allá de las presiones de los agropecuarios o de los madrieros, acá hay que ver, me parece, una lucha de poder que se instaló desde que asumió Dilma Rousseff y es entre justamente el socio del PT, el Partido de los Trabajadores, para poder sacar leyes en el Congreso, tiene que necesariamente contar con su aliado, que es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. El EMP se llama así comúnmente. Tiene el presidente del Senado, que es José Sarney, el vicepresidente, que es Michel Temer, y también tiene, como decía, mayoría en el Congreso. Bueno, ellos han hecho, digamos, de alguna manera han lavado este proyecto que había presentado Dilma Rousseff, lo han lavado y han permitido esta serie de, digamos, que convierten al Código Forestal en algo, digamos, directamente en contra del medioambiente. Decía esto porque la presidenta Dilma Rousseff tuvo en los últimos tiempos varios golpes. El otro, muy fuerte, fue el ministro Palocci, que fue, digamos, una fuerte embestida por parte de la prensa. Lo acusaron de haberse enriquecido durante la época en que él era diputado y tuvo que ceder esto, que era una pieza fundamental en su gobierno. Y también ganó el PMDB. También el PMDB tuvo en esta movida, digamos, una fuerza, una pulseada, que lo convirtió, mirá, te digo, lo que ganó en este caso fue, nada más y nada menos que el control de las fronteras. O sea, Brasil tiene 16.000, más de 16.000 kilómetros de frontera, con nueve países. Y ahora el PMDB es el que controla esto. Lo que marca claramente es las limitaciones que hay para pelear por la defensa del medioambiente. Un lugar como Amazonia, que considero mundialmente un pulmón estratégico y un gobierno como anteriormente el de Lula, 8 años, y actualmente el de Dilma Roussel, que tiene una posición muy firme en este tema, no puede avanzar muchas cosas por estas limitaciones, inclusive internas, que estás marcando en cuanto a los salarios. Claro, o sea que se mezcla una lucha, digamos, económica, de poder económico, como el caso de los madrigueros, pero también una lucha de poder, ¿no? Exactamente. Exactamente.